A 30 años del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se detuvo a 30 personas y solo se procesaron a 9, pero por otros delitos, no por el homicidio del prelado. Y de esos 9, que se encuentran en diversas cárceles del país, hay 4 hombres que esperan sentencia en el complejo penitenciario de Puente Grande. José Antonio Pérez Juárez, director de los Centros de Reinserción Social de Jalisco, informó que los 4 que están en los penales de la entidad relacionados a la muerte del Cardenal de Guadalajara, ocurrida en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hace 30 años, aún no cuentan con la sentencia correspondiente, por lo que esperan que los jueces del Poder Judicial emitan su veredicto. Por ese evento del Aeropuerto del Cardenal, tenemos 4 personas, pero 2 de ellas, aunque fueron partícipes en el evento, no participaron en forma directa del homicidio del Cardenal Posadas Ocampo. Entonces, ellos están por el delito de tentativa de homicidio y otros que les resultaron, inclusive uno de ellos, Gastón Ayala, está por intento de homicidio en contra del Chapo, de Joaquín Guzmán Loera. Pero por el caso Posadas, ahorita solo tenemos a Manuel Alberto Rodríguez Rivera, que fueron sentenciados Isaías Marc Hernández. El funcionario estatal mencionó que actualmente están en el reclusorio preventivo dos relacionados a este crimen. Y en el penal de sentenciados se encuentran otros dos que han sido condenados a 40 años de cárcel, pero no por el asesinato del líder religioso, sino por tentativa del homicidio de Joaquín el Chapo Guzmán, cuando presuntamente, según las autoridades federales que llevaron la investigación, los detenidos que pertenecían al cártel de Tijuana, pretendían asesinar a Joaquín Guzmán Loera el Chapo Guzmán. Pero los individuos asesinaron al Cardenal Posadas, quien habría llegado en un vehículo similar al que viajaba el líder del cártel de Sinaloa, y que ahora se encuentra purgando una sentencia, después de varias fugas en cárceles del país, en un penal de los Estados Unidos. Fue un 24 de mayo de 1993, a las 3.45 de la tarde, cuando se registró una balacera en el estacionamiento de la Terminal Aérea de Guadalajara. En ese sitio fueron asesinadas siete personas, entre ellas el Cardenal Juan Jesús Posada Subcampo. La versión de la autoridad es que aún se sigue investigando, y asegura en la indagatoria que el homicidio se trató de una confusión entre dos bandas de narcotraficantes, en la que pretendían asesinar al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, por orden de los hermanos Arellano Félix. Pero esta versión no ha complacido a la Iglesia Católica, y que también fue secundada por la conclusión del exdirector del CEMEFO, el doctor Mario Rivas Sousa, que realizó la autopsia al líder religioso, donde su dictamen fue que el ataque no fue por una confusión, debido a que las balas fueron directísimas sobre el cuerpo del Cardenal. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.